Si pasamos más o menos, observamos de que hay una gran cantidad de personajes, mi hermano, o sea la realidad es que son muchos Y pues muchos de ellos tienen diferentes ropas, diferentes personalizaciones y cosas así que... Este video está patrocinado por GbGmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office a un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción y gracias a GbGmall por patrocinar este video El video de hoy lo voy a hacer gracias a un suscriptor Recientemente vi un comentario en donde el brother me decía que si había visto el trailer del Ragging Blast 3 Y bueno, rápidamente pensé que podría ser un juego para la Playstation 3 o algún mod Ya que efectivamente hace ya algún tiempo alguno que otro mod se anda realizando por ahí Para ver si pues se le hace un mod al Ragging Blast 2 y convertirlo un poquito más actualizado Pues pensé que era eso Pero recuerdo que hace mucho tiempo había un brother llamado Trevats Que hace bastante tiempo, vuelvo y repito, estaba realizando algo así como una especie de fanart Del Ragging Blast 3 Todo un proyecto en donde involucraba muchas imágenes, videos y cosas así Pues para mostrar algo conceptual Y ya después de mucho tiempo, hace un día pues salió algo más o menos así como lo que te voy a mostrar ahora Y si mi hermano, antes que me digan, todos los créditos son para Trevats, el creador de este proyecto Y vamos a ver un poquito sobre esto y te voy hablando más o menos de algunas cosas Por si alguno tiene alguna confusión, por si alguno tiene algo que no entienda Pues bueno, vamos a hablar un poquito de eso Pues bueno, el video básicamente es este brother tiene sonido, ojo miren O sea, está bastante completo pero el sonido no lo vamos a poder dejar Pero ojo, aquí desde el principio te das cuenta de que el brother incorpora todo esto que observas en pantalla A punta de Photoshop y a punta de Adobe Premiere Por si no lo sabes, pues bueno, el Photoshop creo que lo conoces más Que es un programa de edición de imágenes y el Premiere es uno de video Y pues bueno, todas estas cosas se hacen a través de estos dos programas Y bueno, si pasamos más o menos, observamos de que hay una gran cantidad de personajes Mi hermano, o sea, la realidad es que son muchos Y pues muchos de ellos tienen diferentes ropas, diferentes personalizaciones y cosas así Que vemos a través del manga o del anime a lo largo del tiempo Cuando ya pasamos, vamos dándonos cuenta que hay algunas cositas Pues por ejemplo del Tenkanshi 3, de uno que otro juego de Dragon Ball y todo así Es como una mezcla que incluso cuando comienzas aquí ya te empiezas a notar O ya te das cuenta de que todo esto es hecho fotograma a fotogramas Es decir, son como imágenes, son dibujos y a raíz de todo esto pues se van haciendo Pues obviamente como un video Ojo, observas aquí que hay cosas del Budokai Tenkanshi 3 Como por ejemplo las barras de energía que son las que se observan en la parte de arriba Y te puedes dar cuenta aquí si te dejo el video a lo largo del combate Que hay cosas del Dragon Ball Z Fighters y otras del Budokai Tenkanshi 3 Así que pues bueno, esto se toma como referencia y creo que más o menos te vas dando cuenta Ahora, si descamos nuevamente la música Observa O sea, es bastante brutal bro Es bastante brutal la música que se lleva aquí y cada una de las cosas Porque como te digo, hay animaciones que son muy bonitas que parece que fueran un juego Pero te das cuenta que esto todo el video va corriendo a unos 24 o 25 fotogramas por ahí Más o menos diría yo Y por eso no se ve tan fluido como quisiéramos que se viera un juego como tal Pero bueno, la realidad es que hay mezcla de juegos diferentes Y bueno, todas las animaciones son hechas en base a eso Y si me preguntas a mí, pues la realidad es que se ve muy bien Se ve muy brutal Pero a primera vista, pues obviamente te das cuenta de que el fondo De que muchas cosas, pues son simplemente imágenes Simplemente dibujos Y que todo está hecho fotograma a fotograma Observa Bueno, escucha nuevamente Sí bro O sea, hay mucho contenido aquí Y en realidad te duró mucho tiempo bro Casi 6 años después, 7 años después Hace mucho tiempo el bro empezó esto Y la realidad es que se ve bien ¿Ok? Entonces vamos aquí avanzando algunas cosas Escucha, sigues escuchando Pero esto no lo podemos dejar Pero bueno, te das cuenta de todo lo que sucede en el trailer Bueno, en el, entre comillas, trailer Porque es algo conceptual O sea, esto no es un juego Pero si se viera así Pues sería muy válido O sea, es una mezcla bastante bonita Que el brother ha hecho Pues da muchas ideas a la gente que hace mods Que no sé qué tan fácil se va a hacer esto Me imagino que es muy complicado Pero no te confundas bro Esto no es un juego Esto no es un mod Esto es arte conceptual Esto es algo de puras imágenes De puro video Que está muy bien hecha Huelvo y repito Todos los créditos para Trevats La verdad es que se ve bastante bien Bastante brutal Y bueno, para que lo sepas O sea, esto es lo que tenemos el día de hoy O por lo menos este es el videíto No recuerdo si había una parte Que era más enfocada al Z-Fighter A que no lo veo por aquí No sé si se me perdió Sí, creo que ese Bueno, esto no es No es por aquí A ver No, brother, no está por aquí No recuerdo dónde lo vi Pero creo que fue en otro proyecto Pero igual aquí ya al final del video Ya aquí en esta última parte El chico te muestra como que los créditos Te muestra Bueno, vamos a esperar que todo cargue Dice Sparking Que básicamente es el nuevo Dragon Ball Y aquí dice Basado en el Dragon Ball Dragon Blast 3 Fan Project Dice algo así A ver Dice FanWiz Project Entonces para que lo sepas mi hermano Entonces con esto aclaramos Nuevamente te digo Con esto aclaramos Que esto no se trata de un juego Esto no se trata de un mod Por si alguno me escribe Me comenta sobre eso Pues no mi hermano No se trata sobre eso A propósito Si de pronto hay algunas personas Trabajando un poquito En la incorporación de personajes En el Dragon Ballast 3 Que sí De hecho Si se está haciendo por ahí O sea En el Dragon Ballast 2 Que bueno No es para nada fácil Ojo Te lo repito No es para nada fácil Pero esperemos que esto llegue En algún momento Y que lo podamos disfrutar De la manera más fácil En la Playstation 3 Sea con un ISO Con un PKK Y todas esas cosas Pero ya te traeré Información sobre eso Así que recuerda Todos los créditos para Trevats Esto es un trailer fanart Si Se puede decir así Así que mi hermano Pues si te gustó el video Apóyalo Recuerda que te dejé claro Que esto no es un juego Y listo mi hermano Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye